Música En primer lugar les agradecemos a ustedes la visita acá a nuestra Casa Eterna, como es el cementerio del municipio de Jutiapa fíjense que en años anteriores hemos tenido el problema de que la municipalidad entrega en buenas condiciones toda esa parte de la calle del cementerio, aseado en primer lugar además ellos vienen a balastrar, se echan el balastro hay unos cementerios que estamos pendientes que lo haga ya se hizo el chapeo de una parte del cementerio como son más de cinco manzanas del cementerio viejo ahora acá el cementerio nuevo las personas que están en mantenimiento ya hicieron el chapeo correspondiente además vienen familiares de las personas que están aquí sepultadas y ellos también se preocupan por el aseo de cada uno de ellos de sus seres queridos entonces pedirles especialmente a los señores vendedores más que todo al comerciante que viene del otro lado porque viene bastante gente de occidente y con la gente de Jutiapa pues nos entendemos pero cuesta con la gente de occidente suplicarles a ellos encadecidamente que tengan sus bolsas para echar ahí la basura y colocarla atrás de donde está el bar para que solicitarle al jefe de mantenimiento a Kike López para que él nos traiga el camión para recolectar toda esa basura para que después a ella lo lleven al lugar correspondiente cuando terminan las fiestas dejan a veces sucio aquí sí, dejan bien sucio joven y entonces suplicarles verdad a ellos encadecidamente que así como nosotros les entregamos por parte de la municipalidad a Asiado porque el día de ayer se entregaron los lotes y se les entregó a Asiado así queremos que nos dejen también a Asiado y pedirles también a los comerciantes que se unan que unan sus esfuerzos porque los vecinos de acá todo el tiempo tenemos muy buenas las condiciones de la luz pero cuando ellos vienen que agarran demasiada luz como son bastantes comerciantes entonces hay un bajón de luz se han quemado algunos aparatos de sonido, refrigeradoras y ahorita los señores que son encargados de la luz eléctrica pues ellos no se hacen cargo de nada entonces suplicarles a ellos que soliciten a donde corre